Tip on time! En menos de un minuto, un truquillo para sacarnos de un apuro. Si tienes el pelo rizado y te has levantado con los pelos como una loca o el rey león, quieres solucionar el enquestamiento, ¿verdad? Bueno, pues muy sencillo. Simplemente coge un bote de pulverizador, llénalo de agua y luego añádele unos cuantos puffs de gomina, gel para pelo rizado, dependiendo del producto que tú utilices. Una vez hecho esto, colocamos el difusor, agitamos y listo. Ya veréis cómo vamos a tener nuestros rizos bajo control. Hacemos varias pulverizaciones por nuestro pelo y subimos el rizos hacia arriba y apretándolo, como si fuese un muelle. Y listo, ya veréis cómo se va a solucionar el encrespamiento y vais a tener unos rizos más definidos. Bueno, y si queréis ver más Tip on Time, aquí os dejo el enlace a todos los de la serie. Espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.